Llamé a la jocandidata, a Claudia Sheinbaum, y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Recordamos a las candidaturas que de acuerdo con el...